En esta lección, lo que vamos a ver es cómo podemos usar el objeto DataSource y el objeto DataReader de una forma conjunta. Bien, para ello, vamos a aprovechar el código que teníamos anteriormente, y lo que hacíamos era abrir una conexión, establecer la cadena de conexión, crear un nuevo comando contra esa conexión de la base de datos, y crear el objeto DataReader mediante el método SecureReader para ese comando. Bien, lo que vamos a hacer aquí es incrustar o agestrar un control de tipo DataReadView en un formulario. Vamos a deshabilitar que en este control de DataReadView se puedan agregar, editar o eliminar elementos. Y vamos a hacer uso de DataSource y DataReader gracias a un nuevo método que nos ofrece ADO.NET 2.0. Bien, este nuevo método permite, por ejemplo, que los DataTable carguen los datos usando un DataReader mediante el método LOAD. Bien, una vez cargados los datos en el DataTable mediante este objeto LOAD, pasándolo como parámetro el objeto DataReader que va a leer los datos, podemos usar en el control DataReadView la propiedad DataSource para asignárselo a esos objetos que hemos leído con el DataReader. Si ejecutamos este código, podemos ver como efectivamente hemos usado la carga o DataSource de un componente o un control de Visual Basic 2005 Express mediante un objeto DataReader mediante un objeto DataReader.